No sirvamos para esto Episodio 64 Episodio 64 Buen día viernes, pasamos temprano Me daba cuenta que cuando hablo en el blog hablo de nosotros No sé por qué hago eso Hay altas cosas por hacer Esto no para Mesías Origins, noany. No sabían Efirmes He descubierto que me cuesta mucho grabar cuando no estoy 100% de ánimo. Igual no estoy grabando mucho en la pega. Y no porque no esté de ánimo, sino porque lo estoy pasando muy bien en la pega. Hoy día fue un día más o menos raro y podría haber grabado todo lo que hubiera querido, pero... cosas que pasan. Así que, sábado 26, 10 de la noche, voy en camino donde Bastian, que es uno de mis grandes amigos, es uno de mis amigos que saca mi faceta más adolescente, ¿eh? Podría haber harto material ahí. Ya me tuve que devolver porque... se me dio el celular. ¡Pres! Mañana domingo va a haber eclipse de luna. Y vamos a ver si podemos grabar algunos timelapses. Pero ustedes los van a ver creo que el martes. Los dos me asustaban de acabar en el cuarto tiempo. ¡No, no, 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 no. ¿Y acá? Sí, con el ladito. ¿Muy dulce? No, ¿tengo que decirte es bueno? No, 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 no. ¿Qué pasó, gordito? Que tú cuando hacía el vlog no te grababas haciendo estupidez. Ah, no, porque la idea es que dejar en ridículo a las otras personas. Por ejemplo, a ti. También tienes que quedar en ridículo. En el último episodio te dejé en ridículo a ti. Y... ¿Está grabando, güey? No. Yo no puedo estar todo el rato así. Pero bueno, no. A ver, haz lo que estoy diciendo recién. Yo te grabo. No, porque me coigo. No suelo hablar. No lo habías visto sin dos cosas. ¡La bomba! Grabalo, grabalo. No se va a hacer. Sí, sí está. ¡Neeeee! ¡A ver! ¡Ooooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bote de la zorra! Ya, a ver si me tiraron del lindos. Bueno, bueno. ¡Ni una... ¡Ooooh! ¡Ni una... 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 1 Lestána! Tócalo tú! Hay que llamar a otro hermano! Tócalo tú! Que mFTs! El locurio! ¿El audio hay oral? ¿Que yo voy a dedir? Que uno llala otra que se perdon que uno m takim... Es indiscriminado hombre Pero la gente no se ríe, hace que no se ríe Porque la gente es pobre. ¡Suscríbete al canal!